Estamos en la Expo Real Estate y vamos a conversar ahora con Néstor Kreimer, que es el titular de la empresa cuántica. ¿Cómo estás? Gracias por visitarnos acá, Argenprop. Gracias a ustedes por invitarme, no es la primera vez que charlamos, así que un verdadero placer. Igualmente. En el momento no es fácil. Y bueno, lo que hablamos habitualmente en general es de lo micro, pero también estaría vuelto a hablar de la macroeconomía y cómo incide uno sobre otro, porque se complementan. O uno y otro tienen mucho que ver en el funcionamiento de la vida de todos nosotros. Sí, tal cual. A ver, primero recordemos que estamos en una industria donde tenemos que vender algo que no existe. Por lo tanto, tenemos que tener un futuro que pueda materializarse. Y sabemos los desarrolladores lo que significa en Argentina el cambio de la regla de juego a lo largo de la vida de un emprendimiento. Entonces, estamos acostumbrados a navegar aguas turbulentas. Sí, y a cambios y a cambios y a cambios constantes. Igual, pero debo reconocer que Argentina siempre nos corre el umbral y nos desafía a nuevas inestabilidades. Y no podemos negar la realidad. Tomar decisiones de largo plazo en este contexto es muy difícil, sobre todo muy riesgoso, pero el desarrollador es un animal con mucho instinto para sobrevivir. Y creo que hay oportunidades. Y si la visualizamos a la economía, que no sabemos para dónde va a ir, pero que al final del día nuestra industria, no hay tsunami que pueda llevarse la apuesta, tiene un instinto de sobrevivencia a prueba de cualquier crisis. Es impresionante, ¿no? Claro, que pasamos tanto allá, que hay un training, ¿no? Un acostumbramiento a saber después cómo se sale. Lo que pasa es que siempre son medidas distintas y te van cambiando las reglas permanentemente. Entonces es difícil. ¿Dónde estoy parado? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hacia dónde voy? Un poco para los profesionales y otro poco para la gente. De a pie, que todos los días tienen toda una decisión y no saben muy bien para dónde ir, ¿no? A ver, por eso, más allá de la macro, que está muy inestable, lo que digo es, pocas industrias tienen certezas como las nuestras. ¿Y a qué me refiero con esto? Que parece a contramano de lo que veníamos hablando. Nosotros sabemos que hay clientes que necesitan comprar nuestro producto. Hay una demanda crónica insatisfecha en lo residencial, en lo corporativo, si nos vamos a parques industriales, en loteos, en cualquier desarrollo. Sabemos que por justamente esa demanda que no ha sido satisfecha, el cliente está en el radar. Ahora, la posibilidad financiera, el diseño acorde a esas expectativas y la posibilidad de encontrar cuál de esos clientes está en condiciones de apostar por nosotros si nos ven profesionales con cierta trayectoria, con solvencia en lo que decimos, no vender humo, no prometer cosas que no se van a entregar, no estirar los plazos de obra aceptando que esta industria trabaja sin capital y eso no es bueno. Si querés podemos explicar el por qué no hay capital y le echamos la culpa al sistema financiero. Pero la realidad es que tenemos que ser muy cuidadosos en esta etapa en qué emprendimiento uno como comprador puede entrar porque no hay capital de fondo, porque no tenemos sistema financiero como otros países donde está dado que el banco financia la obra y no el comprador con su propia plata. Exactamente, no hay para desarrolladores. No, entonces... Y nadie lo quiere tomar, por otra parte. Además, porque no entienden cuando explicamos en el exterior el modelo financiero argentino, van abriendo los ojos cuando uno lo explica y no pueden creer el nivel de riesgo que asumen los compradores. Pero bueno, esta es nuestra idiosincrasia, lo que humildemente intentamos mantener nombre y prestigio se entrega, quizás a veces más tarde porque ya sabemos los va y venes, pero siempre se termina entregando el producto. Y eso es un reaseguro para los que ya tenemos algunos años en el mercado. Pero volviendo concretamente a la pregunta, lo que se viene en la Argentina es una economía cebra. Imaginemos una cebra con sus rayas. Entonces, ¿en cuál de las dos vamos a estar? ¿En la negra donde todo se la obede ese color? ¿O en la blanca donde hay sobrevivencia? Y para ello no dudo que solamente Argentina 2020 Real Estate va a estar apta para quien tenga un modelo de negocios que incorpore todos los atributos de una buena planificación jurídica, una mejor planificación fiscal, porque se acabó el chiste de que los impuestos eran variables de ajuste, y quien tenga una ingeniería financiera inteligente, apostando a que la macro nos habilite una micro que medianamente nos permita evolucionar. Bueno, es un gran desafío todo eso, ¿no? Es decir, todo lo que vos mencionás y describís con tanta certeza, me imagino que aplicarla debe ser bastante complicado. Es que una vez más nos desafía. Y creo que sí. Por eso, pero es difícil porque además hay algo que sucede que si uno analiza todas las crisis que hemos encontrado a lo largo de este tiempo, y que no hace tanto tampoco, ¿no? Cada vez son más cortos los periodos. Es como que cuando parece que uno ve la luz, que decís, bueno, estamos saliendo finalmente, otra vez vuelve a ocurrir algo y otra vez volvemos para atrás. Entonces es como que nunca podemos salir, nunca podemos encontrar el camino. A ver. Entonces, que siempre nos falta mucho, mucho para llegar. O sea, como decís vos, el capital, una macro mejor, una micro mejor. O sea, una manera de encaminar de una buena vez y salir. Sí. La realidad es cuando uno toma conciencia que la crisis es la normalidad. Claro. Ahí está. Y que a lo largo de nuestros modelos de negocios estamos permanentemente navegando aguas turbulentas. O sea, es como dicen esas escenas de película, entregate, estás rodeada, esta es tu realidad. Pero la realidad es que estamos hoy en una expo, con llenos de expositores, que están optimistas, que se nota no demasiado pesimismo. No, es cierto. Que va a haber una sobrevivencia. Y los que ya peinamos canas, sabemos que hay un día después, siempre, insisto, en una industria que necesita seguir fabricando productos para clientes que están esperándolo ansiosamente. Luego explicaremos todos los avatares. Pero insisto, el desafío de los desarrolladores en la Argentina es seguir haciendo divertir a la inteligencia, que es la definición que Einstein dio de la creatividad. Es la inteligencia cuando se divierte. Y yo creo que si lo tomamos desde este sentido lúdico, el diseño de modelos de negocio acorde a las etapas de crisis que recurrentemente atraviesa nuestro país, es nuestra calma chicha. Es así. Entonces, estar justificándonos lo que nos pasa por la turbulencia es no entender el país en que vivimos. Sí, exacto. Por eso cuando uno va al exterior, no nos entienden. Y la verdad que ellos también, al venir acá, tampoco entienden nada, ni saben cómo sobrevivimos. Y volvemos a salir y volvemos a desafiar el mundo, ¿no?, para empezar de vuelta. Quiero confesarte algo muy cortito. Estoy desarrollando en España, en Málaga, y solamente lo puedo decir en este entorno y para quienes nos están escuchando, es aburrido. Para la locura que estamos acostumbrados a vivir, es aburrido porque ayer, hoy y mañana no tiene diferencia. Y vas a querer hacer un acopio y te dicen, no me interesa tu dinero. ¿Para qué lo quiero? Porque te puedo congelar precios y acá no hay aumento y ahí uno se da cuenta que no está en Argentina. Qué placer, ¿no?, también vivir así. Qué placer, pero creo que también eso nos deja un futuro deseado para este país, que existe una realidad que puede construirse si todos los argentinos tomamos conciencia del cambio que requiere este país. Sí, así es. Y también es cierto que cuando los argentinos nos vamos afuera y trabajamos allá, las cosas, o sea, nos considera mucho porque tenemos una capacidad de adaptación y de poder desorfear las crisis y suponete que puedan ocurrir porque en realidad tenemos tanta experiencia que sabemos qué hacer. No entienden que los problemas nos motivan. Sí, exacto. Es curioso. Qué locura. Bueno, Néstor, muchas gracias por estar acá. Al contrario, gracias a ustedes. Ojalá que podamos lograr el nuevo desafío y que salgamos adelante. Sin duda que somos sobrevivientes. Eso es lo más importante de todo. Ahí estaremos. Exacto, gracias. A ustedes. Gracias.